Yo tengo para que vengas un velerito en el mar Que navega suavecito sin miedo a la tempestad No sabe de sus sabores, no ha visto nunca un ciclón Navega en un mar de amores, el puerto es tu corazón Yo tengo, yo tengo mi velerito que navega y navega muy suavecito Yo tengo, yo tengo mi velerito que navega y se pierde en el mar Yo tengo, yo tengo mi velerito que navega y se pierde en el mar Y bueno caballero, me paso tu velero Cuando me metes en un 4 o 5 jebas me voy para afuera Y me voy Te esperé en mi velerito una cabina anuncia y por todo el mundo entero iremos a navegar Tú serás mi capitana, yo seré tu timonel Las aves serán testigos de nuestra luna de miel Yo tengo, yo tengo mi velerito que navega y navega muy suavecito Yo tengo, yo tengo mi velerito que navega y se pierde en el mar Yo tengo, yo tengo mi velerito que navega muy suavecito Yo tengo mi velerito que navega y se pierde en el mar Yo tengo, yo tengo mi velerito que navega y navega muy suavecito Yo tengo, yo tengo mis velecitos que no vengan y se pierden el mar